Me da muchísimo gusto que esté con nosotros el poeta, el ensayista Armando González Torres, quien a propósito de... ¿Cómo estás Armando? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a propósito de la premiación de este galardón, reconocimiento a Aida Vitale, que pues es una escritora, una poeta muy querida en México, aquí vivió muy buen rato, aproximadamente una década, actualmente vive, reside en Austin, Texas, y se ha hecho acreedor al premio de poesía Reina Sofía, me parece que es la quinta mujer que recibe este reconocimiento, y está en la noventena, próximamente va a ser su cumpleaños, yo creo que es un buen reconocimiento a toda una trayectoria de trabajo dentro de la poesía, desde luego también la traducción, por ejemplo. Exacto, yo creo que es un reconocimiento muy merecido, quizá un poco tardío porque pensemos que Aida Vitale tiene una presencia constante y activa desde hace muchas décadas, su primer libro de poesía se publicó en 1949, es decir, hace más de 65 años, y ella pues ha publicado prácticamente desde entonces poesía, ensayo, traducciones, ha tenido una participación muy activa en muchas de las principales publicaciones hispanoamericanas, ha estado inmersa en la docencia, en la academia, entonces a mí me parece muy importante estos reconocimientos, porque si bien Aida Vitale es muy conocida y apreciada dentro del círculo habitual de lectores de poesía, realmente creo que estos dos reconocimientos, tanto el premio Alfonso Reyes que recibió hace poquito, Simplemente por lo cual dice que estaba sorprendida, con tanto reconocimiento. Como el premio Reina Sofía de poesía hispanoamericana, pues con su proyección mediática contribuyen a que una obra excepcional como la de Aida Vitale tenga acceso a un público más amplio. Armando, has comentado bastantes elementos de la vida de Aida, que nos permiten configurar también estas partes emocionales que encontramos en su obra. Ella es una mujer muy exigente en el trabajo que ha hecho, muy muy dura también en su forma de analizar y de criticar, pero también es una mujer muy generosa y muy, podemos decir, cariñosa al momento de leerla en su poesía. De qué manera ella, que tuvo que venir a México como parte del exilio provocado por la dictadura en Uruguay, ¿México ha dejado una marca en la obra de Aida Vitale? No, sí, sin duda yo creo que, bueno, yo pensaría que Aida Vitale, digamos, si bien nació en Uruguay, pertenece a este espacio extraterritorial que es la literatura hispanoamericana. Ella, en efecto, nació en Uruguay, pero pues ha vivido en otros lados, pasó en efecto más de una década en México, muy fructífera, donde publicó, por ejemplo, en las épocas de Esplendor de la revista Vuelta, estuvo adscrita al Colegio de México, en fin, tuvo una trayectoria muy fecunda en México y después ha radicado en Estados Unidos. Y yo creo que ella ha cultivado una gran variedad de registros. Ella es principalmente conocida como poeta, pero también, exacto, tiene una trayectoria académica importante y también cultiva una especie de prosa ensayística verdaderamente estimulante. Bueno, lo que ella escribe muchas veces se denomina por comodidad taxonómica ensayo porque en realidad podría llamarse escritura a secas. Por ejemplo, ella tiene un libro que se llama Léxico de afinidades. Claro, que además, me parece interesante, que son dos libros que has traído, esta es otra edición, esta es una edición más reciente, y Sueños de la Constancia. Yo creo que son dos libros con los cuales nos acercamos muchos mexicanos por primera vez a la obra de Hida Vital. Así es. Esta es una edición más reciente de aquellas primeras ediciones, Fondo de Cultura Económica. Ambas del Fondo de Cultura Económica. Esta no sé de cuándo sea, pero seguramente es más reciente. Sí, esta es su redición. Esta sí es la edición. De finales de los ochentas, ochenta y cuatro. Esta es la edición viejita. Exacto, su primera, digamos, un libro extraordinario para que el público lo conozca. De acercamiento. Además, muy fácil de conseguir. Este lo pueden encontrar sin ningún problema, y me imagino que también Léxico de afinidades estará disponible en esta nueva edición que nos trae. Y son dos magníficos volúmenes para introducirse a su obra. Y trae eso que no conozco, que si nos pudieras mostrar, porque se ve que es una edición linda. Es una edición de la Editorial Española Pretextos, se llama Meya y Criba, y es un libro más reciente. Esto es poesía. Esto es poesía. Y es una faceta de la poesía de Ida Vitale que a mí me interesa mucho, porque Ida Vitale tiene una facultad poética extraordinaria. Por un lado, tiene un oído extraordinariamente dotado para la musicalidad. Y al mismo tiempo, tiene un ojo, por decirlo así, también extraordinariamente dotado para ver la imagen, para penetrar en las cosas y ver la esencia. Y en este caso, yo creo que es uno de los libros más representativos de esta faceta musical de Ida Vitale. Es un libro muy juguetón, muy irreverente, pero al mismo tiempo con una prosodia muy exquisita, que realmente a la hora de leerlo te hace tararear casi. Es cantable de algún modo, ¿no? Exacto, es un libro cantable. Y hay otros libros, o otra faceta de la poesía de Ida Vitale, que es una faceta más, por decirlo así, mirable, una faceta mucho más visual. Y en sus momentos más afortunados, este canto y esta capacidad para la visualización se conjuntan. Si me permiten, déjenme leer un fragmento pequeñísimo de este libro. Se llama Esto, canción. Y dice, pasa mi paz, paloma desplumada, me mira desde fuera de la ventana, refugiarse en mi pecho donde la vele, no sabe que no hay techo, sino intemperie. Me parece un ejemplo muy preciso, muy bello, de esta fusión que en ocasiones se da en Ida Vitale entre estas dos facultades, que muchos poetas marchan separadas, y que en este caso se fusionan extraordinariamente esta virtud musical y esta facultad visual. Ayer presentábamos un momento de una larga entrevista que tuvimos con Ida hace 10 años, cuando vino a México y recorrió el estado de Tamaulipas junto con otros escritores, Álvaro Mutis, Jorge Volpi, Víctor Hugo Rascón Banda, quien más está, que se me... Ah, bueno, Nelly de Piñón, y recorrieron leyendo poesía, Estelana Ponentowska leyendo también lo que estaban escribiendo en ese momento. Y una de las cosas que decía Ida en la entrevista que presentamos ayer es que el poeta no está para decir qué es bueno o qué está malo en el mundo, sino simplemente es su visión del mundo. Y en esa visión del mundo, por terrible que pueda ser, decía ella, a mí me parece que el mundo está mal, pero en esa visión del mundo, por terrible que ser, el poeta siempre tiene éxito, o tiene la posibilidad de ser feliz, incluso en el momento más amargo. Por el hecho mismo de expresarlo, de poderlo crecer en palabras. Exacto, por lograr a través de esos códigos autoimpuestos para escribir, haber rosado o intentado la belleza. Sí, 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 sí lo creo. Y yo creo que en el caso de Ida Vitale, su poesía, aparte de ser, pues, muy fina, muy depurada en el sentido estrictamente literario, es una poesía con extraordinarios beneficios para el lector. Ella es una poeta, es una poeta lírica, que rescata la gran tradición de la lírica, pero no es una poeta confesional. A través de su obra, no te vas a enterar precisamente de sus desgarraduras, sino, es cierto, hay intensidad, puede haber dolor a veces, pero también hay un halo sapiencial de agradecimiento a la vida que tiene un extraordinario efecto sobre el lector. Es como si de repente tomaras un tónico para apreciar, para sentir mejor. Y yo creo que esas facultades casi medicinales de la poesía, pues, se replican solo en grandes escritores, como es el caso de Ida Vitale. Mira, Armando, si después de esto que has dicho, la gente no va a nuestro público y nosotros vamos y nos compramos todos los libros que encontramos de Ida Vitale, bueno, pues. Me doy. Oye, Armando, además ella pertenece a esta llamada generación del 45, de la cual también forma parte, Mario Benedetti. Ah, sí. ¿Qué otros representantes podemos ubicar dentro de esta generación si realmente tuvo un impacto importante desde el punto de vista de las sucesivas generaciones? ¿Qué características tuvo esta generación del 45? Brevemente, me están diciendo que tenemos unos cuantos segundos. Bueno, ella en efecto pertenece a lo que en Uruguay se conoce como la generación del 45, que es una generación que asimila de manera muy personal las vanguardias, pero sobre todo yo creo que pertenece a una generación mucho más amplia de poetas hispanoamericanos, muchos de los cuales todavía viven y que a mí me parece muy importante cómo en estos poetas que pasan de los 90 años, que viven en la noventena, como tú dices, se refugia mucho de lo más vital, de lo más rejuvenecedor de la poesía. Y pienso en Nicanor Parra, pienso en Eduardo Lizalde, en Raúl Renan, en Dolores Castro en México, en Ernesto Cardenal. Nuestro Cardenal. Todos estos grandes veteranos de la poesía que nos siguen mostrando el camino de la subversión, de la irreverencia. Y yo creo que Ida Vitale es una de las poetas más jóvenes y ojalá estos premios sean también un acicate para más obras, porque a los 91 años sigue en plena y fecunda actividad. Muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, Armando. Y particularmente por esto que nos has dicho, las facultades medicinales curatoriales que pueden tener ciertas expresiones artísticas. En el caso, la poesía no es soma, es curatorial. Claro, yo creo que la poesía cura. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.